Un saludo tengan todos amiguitos de RTN, tenemos con la pampara más prendida que nunca Bombazo de Bichardogui en Arabia Saudita, tengo también exclusivas que se han hecho viral en Arabia Tenemos una pila de cositas lindas y sabrosas y nos dice el Bichardo, pero el Bichardo parece que sí Va a hacer una entrevista pronto, no se sabe cuándo, yo pienso que a final de temporada Pero una entrevista exponiendo toda la corrupción Yo fui pelodillo primero aquí, el bicho está raro, el bicho cuidado Y se lo estuve diciendo en un video, se lo estuve diciendo en un video, pero parece que me escuchó Ah, y el Maveiro vio mi estado, mi Instagram story Tenemos una pila de noticias bien bonita y bien sabrosa Y algo con Pedredor que se fue para el... Suave, 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 vamos con el video Bueno people and people, aquí tenemos nada más que al presidente del deporte de Arabia Saudita Más conocido como Abdelambin Bunturki Exclusiva directamente del Salón de la Fama El ministro de deporte de Arabia Saudita, Abdelambin Bunturki Llamó a Cristiano Ronaldo en la noche para disculparse por el mal arbitraje de la temporada Y que están dispuestos a la próxima temporada a mejorarlo muchísimo La respuesta de Cristiano, no la sé No la sé eso, no me lo dijeron, ni me lo van a decir por supuesto Pero, cuidado, la respuesta de Cristiano seguro fue limpia, seca Lo conozco, lo conozco Porque lo conozco Mientras tanto el bichardo, antes de que llegara el mundo árabe Nadie hablaba de Arabia, ni de sus torneos Y los fans de Messi solo celebran goles de clermor, penales, premio amañado Hoy todos celebran los robos de Ronaldo en el Al-Nasal Y los fans de Messi solo ven el fútbol árabe y adoran el Agilal Así mismo, brother Vamos a ver lo que dice la gente de... ¿Qué pesa las cabecetas? ¿Qué pedo con eso? La cara roja A ver, ¿qué pedo? Beto ¿Qué es eso? No, 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 no Si se va un güey solo, solo al alcance Y le tira un gachazo pero no le da No, lo tocó, lo tocó Dar o intentar dar Aquí nomás levantó Nunca tiró el gol, hombre Y el árbitro estaba volteado, aparte El árbitro es un payaso por expulsarlo El árbitro es un payaso por expulsarlo El árbitro es un payaso por expulsarlo ¿Pero qué hizo ahí? Algo le había dicho No, ya tenía amarilla ¿Pero por qué? No, no tenía amarilla No tenía La gente lo saca que Cristiano tenía amarilla Cristiano no tenía amarilla ahí en ningún lado ¿Por qué no le hubiera dicho? ¿Cómo no le hubiera dicho? No, ese así no habla ¿Qué? Ese así no habla Bueno, ¿cómo habla? Están burlando los árabes Estos árabes están buscando líos Aquí mientras tanto el video que hizo viral el otro día De que Messi era el fanático de la FIFA Aquí tenemos aquí todos los ídolos del mundo A Cristiano Ronaldo le tiene miedo A Messi por ahí No tanto porque no tiene la potencia Antes era Messi Pero después Ahora Después de ver lo que ha hecho Cristiano Ronaldo En Manchester United Hay que irse pelada a todos los árabes Después de los paros colarán en los medios de vida No hay más poder que Dios Uy, una pila de gente Bueno, en fin Gana Cristiano Ronaldo Por calidad 33 a 0 Es que estos videitos son muy fáciles de hacerlo Que los Messi Los que son anormales Mientras tanto Cristiano Ronaldo Se quedó en Abu Dhabi Parece que si graba la entrevista La graba en Abu Dhabi Ahora vamos a hablar de la entrevista De cómo está Cristiano Ronaldo Ahí está Cristiano Ronaldo con un fan Le da un autógrafo La cara de Cristiano Lo dice todo El bichardo anda Tristolino El bichardo anda Cabizbajo El bichardo anda Con problemas Pero ahí está el bichardo Con un niño Con un niño ahí saudí Con una cameta blanca El chamaco Y Cristiano con una cameta blanca también Haciéndole una foto Saludándolo Bien bonito y bien sabroso Y bueno Firmando la camiseta ahí Al bichardo Al niño bicho Mientras tanto Las páginas Están poniendo mi video ya Abrió la puerta global Fútbol saudí Lo que dije ayer Lo que dije ayer De Cristiano Ronaldo Por favor vete Y usted no tiene que anunciar Lo que hay que decir Te voy a decir Me voy de la próxima temporada Mira quiero Bueno Este video también lo vio El Maveiro Cuidado Ahora se lo muestro Ahora se lo muestro Este video también lo vio Mucho Lanzar Pero Este videito Que yo Esto fue sacado Del extracto del pasado En el logistori En los historis La mismísima Hermana de Cristiano Aquí dice Cristiano Ronaldo Saudí Para ponérselo en vivo Aquí tiene el video Aquí vamos a los likes A los me gusta Bajamos un poquito Y donde veamos verificado Aquí La mismísima Ahí tenemos a la mismísima Hermana del Bichardocki Le damos click Para que la gente vean Que es oficial Click Y salimos en su publicación En Maveiro La hermana de Cristiano Oficial Viendo el story Este Este video Que habla de que Cristiano tiene que ir Dice que está corrupto Cantillato Y ahora mira lo que sale ahí Increíble Nunca verás a un niño El mundo sabe Que Messi es un tramposo Nunca verás a un niño Levantar un cartel así Con el nombre de Cristiano Ronaldo Su nombre está impoluto De corruptos Y trampas Grande el niño De Monterrey En el hotel Donde se estaba hospedando Sin ayuditas Messi Esto no lo vas a ver En otra parte del mundo Con otro jugador El jugador Más ayudado Y más beneficiado De la historia Y lo sabe el mundo Es lo que a Messi Le da rabia Muchas veces también están ahí Con sus fanáticos de Messi Pelagatos Todos de México Están ahí Messi Pero estos chamacos Son los que cuentan Y le hacen una entrevista Al niño Para que la gente Vea lo que pasa Va entrenando así Va metiendo Metiendo su bolito ahí En la selección no hace nada Pero en el City Partidazo Y Rodrigo metió bolito Y celebró como es Bichardoki Saca también metió bolito Increíble Rodrigo contra esto Mira Rodrigo como la partió Haciendo el suit De Bichardo 3 a 3 terminó Vayan a ver el segundo video Vayan en el otro canal En Pillo Madrid Para que vean todas las pampas Como celebraron los dos Vinicius y Rodrigo Haciendo el suit La Champions Nadie celebra como Messi La Champions Nadie se acuerda de Messi Nadie Nobody Todo el mundo se acuerda Cristiano Ronaldo Dos Santos A Pedro Mientras tanto Vamos a verle el niño ¿Cartel? ¡Ayúdame! ¿Tú lo hiciste? Sí ¿No quieres que le ayuden a Messi ¿O qué? No ¿Pero te cae en Messi? Nada más Contrarrayado No No me cae bien Messi El chamaco Brother Habla perfecto No como los anormales Esto me sirve que no se ha Ni con mirar dos palabras No, nunca Nunca te ha caído bien Y Ronaldo Siempre Ronaldo Un aplauso Un aplauso Brother Por favor Por favor Cris Manda una camiseta de ese chamaco Por favor Cris Una camiseta de ese chamaco Ronaldo Oye ¿Cómo viste el partido de ida? Eh Pues Muy bien Muy bien Pero pues Sí Ganamos Porque pues Le echamos ganas Y todo Oye ¿Te da miedo Que la CONCACAF Y los arbitrajes Quieren ayudar a Messi ¿O qué? Sí ¿Por qué? Ya En el mundial Y todo Pues Le ayudaron Y todo En el mundial La generación nueva Va a nacer Y va a crecer Con que el mundial De Messi Fue robado No es que se lo ganó En la cancha Que es el go Los chamacos Los niños Cuando crezcan Después de nosotros Van a saber Que esta mierda Fue regalada Brother Pues me da miedo Que le vayan a ayudar Ahorita también Oye Dijo el Tano Ortiz Que Messi Se cuide de rayados Tendría que ser así ¿No? No al revés Rayados de Messi Sí ¿Va a ir al partido mañana O por la tele? No Ir al partido ¿Qué vas a hacer Cuando veas a Messi Que salga a calentar? ¡Bú! ¡Bú! Pero si Si Estás aquí Para enseñarle a Messi Esta parcarta O para verlo también Los dos Los dos, ¿no? Sí Se puede verlo Y ya después En el estadio le gritas Sí Pero con la pancarta En la mano ¿Me lo enseñas? Sin ayudita Messi Sin ayudita Eso no lo va a ver Con Cristiano ¿Sabes por qué No ven esto con Cristiano? Porque Cristiano Nos lo ayuda Simple Llano Conciso Al grano Mientras tanto Cristiano Ronaldo Que está dejando marca En la Champions League Su competición Sí guiada Por los mejores jugadores De esta mierda Grande Cristiano Haciendo el rey De la remontada Mira ese El rey de la remontada 2 a 1 3 a 2 2 a 3 a 2 3 a 2 3 a 3 3 a 2 3 a 3 Que el bicho Es bicha Mira que foto Más emblemática Es bicho Y nuestro querido Rodrigo Góez Emblemática La noche Y si los 10 jugadores Me ha decidido La historia De la Champions Son un chas GPT Cristiano Ronaldo Primero Segundo Messi No Alfredo Estéfano Tiene que ir Por encima De Messi Zinedine Zidane Jen Miller Por arriba De toda esta gente Brother Por arriba De toda esta gente Están sonando el celular Están noticias nuevas A ver En serio A ver En serio Esta gente No ve ni el partido No saben el contexto Están de Messi Pierden control Si el rey de fuera expulsado Tras Dar codazo En esta gente Para qué les voy a hablar Les piden Para qué voy a ver Les piden Ni voy a verlo Eso para mañana Ahí tenemos a Pichato Bien morir Tiene sabroso Esto es un Cristiano Ronaldo De 17 años 24 años Una cosa rara Después lo vemos Se puso ahí A la cara Y aquí Bombazo internacional Según el periodista Salen Al-Fulhai El periodista de Enocax La leyenda Cristiano Ronaldo Aparecerá Aparecerá En una entrevista De prensa Para hablar sobre El partido de la Giral Y el caso de expulsión Atención Bombazo Increíble Increíble Bombazo duro Cristiano Ronaldo Va a hacer una entrevista Hola sea con Pismocan De nuevo Y si da una entrevista Hay muchas posibilidades De que Cristiano Diga Esto está corrupto Porque si él habla Lo van a meter 10 partidos Él sabe que si él habla De corrupción Y si va a hablar de eso Le van a echar 20 partidos Seguro Y si él habla Va a decir Me voy Seguro Si él va a hablar Va a hablar Va a hablar El comité Atrás Hay sanción Va a aguantar 10 partidos Y Cristiano Va a decir Y se va a ir De la Nazar Creo que lo mejor Sería hacer esta entrevista A final de temporada Que termina La copa Vía A la final de la copa Esa De la Giral Y ahí mismo es para hablar Si la gana Se la pierde Tener la entrevista Ya hablada Tener la entrevista Grabada Y soltarla El día 2 de junio Algo así 2 de junio Pues soltar la entrevista Es lo más coherente Cris De hacerlo Porque si lo haces ahora Te van a meter en vez de 2 partidos 10 partidos Te van a meter todo lo que resta De la temporada Va a llegar mal A la Eurocopa Y no puede ser No puede ser Así que Cristiano Ronaldo Va a hablar en una entrevista Vamos a ver lo que pasa Ojalá hable Brother Ojalá hable Pero no es normal Lo que este árbitro Cocainómano Ha hecho Brother El problema es que los Messi Lo ven Ah va a llorar El bicho de nuevo Brother Es que a Messi Nunca le han regalado un partido Nunca Ya nunca le han Robado un partido Búscame el último partido Que le han robado a Messi Búscalo No hay No encuentras ningún partido Robado Así que Que haya penaltis Que haya expulsiones No hay Ese es el reto que he puesto a Messi Lo es Búscame un partido donde a Messi Le han expulsado a un equipo Le han robado 2 penales Y le han anulado Menos un gol en un side Que no era No existe Cristiano ayer le hicieron Expulsión 2 penales Y un gol en un side Que no era Ayer mismo En Arabia Saudita Brother Y así Cristiano En sus palmares Tienen 20 o 25 partidos De ese mismo calibre Con expulsado Con dos side Cantado Quitado Y con dos penales Quitado Eso a Messi no se romana En la historia Entonces ahí Cuando te das cuenta Que a uno le ponen Los cartelitos De que eres un ladrón Y te tiene que ayudar Hay otro video más por ahí Que tienes que verlo Y otro es que Cristiano Ronaldo Tiene que hablar Y decirme voy Cris Hay dos opciones We are Está diciendo que Juventus Juventus estaría bien Ahí me gusta Juventus De nuevo para atrás Para atrás de nuevo Con la Juventus O Sporting de Lisboa Para retirarte tranquilo En familia Y ya Y comprando una parte Del Sporting Comprando una parte Del Sporting Para que tenga ya tu pampara Y ya Y termina los añitos En el Sporting Y te retira ahí tranquilo En Portugal Con Ámbitos portugueses La Federación portuguesa Te quiere Te ama A lo mejor la gente En México te odia Está bien Una prensa te odiará Pero ya tú compraste CMTV La gente esa rara Como se llame Esos pelagatos Es tuya Así que hay prensa Ya tuya a favor Entonces Cris Piénsatelo Piénsatelo Cris Sería bonito El Sporting de Lisboa Verte de nuevo Lindo brother Vamos para Sporting Vamos Sería bonito Y voy para Portugal Todos los días Ver partidos tuyos Sería emblemático Chamaco Mientras tanto Esto es lo que se estima Se estima Que Cristiano Ronaldo Le metan 10.000 O 20.000 Rillales Según lo que registra Violencia excesiva 10.000 Más suspensión de un partido Y lo que puso el árbitro En el alta Comportamiento va y gozoso Lo puso en el alta Para joder Y 20.000 Más suspensión automática A otro partido Serían dos partidos Más 40.000 70.000 Lo mismo Cuánto cobre Pero el árbitro Lo puso esto Comportamiento va y gozoso Para ponerle otro partido más Este maldito árbitro Brother Brother Se van a hundir En el fracaso A todo el mundo Que le hacen mal A Cristiano se lo lleva El calma Brother Todo Cristiano siempre se le ha recordado Como el jugador más grande De la historia Y los jugadores Y los jóvenes Celebran Como él Para imitar Esos momentos memorables Goat Aunque la FIFA no quiera Factos que factorizan Y atención Otra exclusiva De su autoridad Cristiano Ronaldo Está muy molesto Y disolucionado Con el proyecto saudí No se siente querido Ni respetado Por los que controlan El fútbol en Arabia Y mayoría de públicos Que lo insultan Está con muchas dudas De continuar En el arnazar Atención Mi gente Que el bichardo Comienza a temblar El piso Es que lo que le están haciendo Es para irse Y yo Él siente lo mismo Que estamos haciendo De todos los fans Él siempre va Por la línea Que amamos los fans Siempre Eso no falla Cristiano está molesto Por algo Y él lo expresa En el campo Y siempre todos Contra mí Se lo dijo un árbitro Eso lo dijimos nosotros Cristiano está Súper fundido Súper fundido Súper triste Como papá Es que Si tú eres la cara De Arabia Saudita ¿Cómo te van a tratar Así mi hermano? Que si es que Arabia Saudita Se conoció por ti Él lo sabe Él sabe Que el impacto mediático Fue por eso Lo sabe Arabia Saudita ¿Cómo coño? No van a Es que lo que pensaba Yo dije Coño bien Y que todos Se lo pongan aquí Es para que Lo que están haciendo Con el Aguilar Se lo hicieran Al arnazar Porque está el bicho Y todo hay que contentar No bro Al revés Ha sido histórico Ha sido histórico Porque si el tipo Este va para Arabia Saudita A cobrar sus millones A lo mismo Cobrando jugadores Que más cobran En el mundo del fútbol Es para que El ministro de deporte Todos los árbitros El jeque Todo el mundo Diciendo Joder Mira como estamos Cogiendo atención mediática Porque el bicho Se puso a jugar Para nosotros Con nosotros En Arabia Y lo que están haciendo Los fans De la Aguilar Tirando Que Messi Que Messi Está ahí Una pila de fans De los equipos Burlándose de él Por eso tiene que hacer Los gestos Esto Mira que Está viejo Ya para Estar recibiendo Tantos gays De tantos anormales Coño Si estuviera en la élite De ellos Está bien Tenía que comérselo Si estuvieran en Madrid Si se lo comen Pues Madrid Atiense mucha atención Todo el mundo Está en contra de Madrid Y en España Se lo como Pero está en Arabia Saudita Que en cuanto Ese tipo diga Me fue La primera F Fui Automáticamente Millones de fans Hacen Chao Al nasal Chao Lago Saudí Dejamos de seguir Todos los periodistas Pesados Porque todos Saben Escribir Todo Se va toda la mierda La Liga Saudí Va a quedar con Tres likes Tres vistas Marca Quita convenios DirecTV CNN ¿Sabes cuántos convenios De transmitir la Liga Saudita Por este tipo? Que prueben Que jueguen Vamos a criarlo Para que sientan Mira Bum El impacto Así en la cara Pau Y después Cristiano dice Ah Y no voy a hacer ya Y retiro mi Mi candidatura Del Mundial 2024 Chao Lo siento Dios Mira Mira Pobre cabrón Y después No Cristiano Después van a querer Insuciarlo Insuciarlo Pero ya es tarde Cabrones Ya es tarde Y el bicho está con la cabeza Ya mi hermano loca Ya está diciendo Yo he puesto A Arabia Saudita En el mapa Me he puesto Alante de los micrófonos Y esto va a ser La top 5 Liga Y la gente a comerme Esto va a ser Pobre que la Liga Francesa Y la Liga Francesa Comiéndote Todo de arriba de él Y toda la prensa Arriba Que hay Cristiano Que le doy No que si Apuesto por mi gente No que ahí No va a estar Dando la cara Por Arabia Saudita Mi hermano Tienen que han fichado A Messi Mejor Es que si Cristiano A lo mejor Es que hubieran fichado A Messi Y le hubieran puesto Claro Messi hubieran puesto La alfombra linda Como a Messi Y todo Y Cristiano hubiera A lo mejor Si hubiera con el MLS Le estuvieran machacando Dino Esto es lo que Este trato que tiene Messi Y Cristiano es Es anormal Es anormal Porque los dos son leyendas Entre comillas Porque Messi Todo lo ha ayudado Pero es leyenda Hay que tratarlo Bien bonito Y bien sabroso Como están tratando Messi y la MLS Y Apple Con cuidadito Adidas aquí Adidas allá Promoción 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 A Apple Comprando 4 de 3 Comprando VR de fútbol Para que hablen bien Del picho De Messi Y Spien Y todo el mundo Hablando bien De Messi Y con Cristiano Machaca Macha Pero es que Algo pasa Algo pasa En el mundo Que nosotros No hemos descubierto todavía Sabemos que hay corrupción Que los Apple Están comprados Que la FIFA Quiero a Messi Que Messi Es un corrupto Que Neret existe Que hay doping Que hay monas Todo eso lo sabemos Pero hay un factor Por detrás Que el por qué Hay que matar Completamente Ahí la balanza Está así ¿Por qué la balanza Tiene que estar así? No es normal Siendo el más seguido De la historia De la humanidad Es que no estamos hablando De un pelagato Que Selena Gomi Taylor Switzer Hermano Que la mongólica Kardashian No, no Es que este tipo Es la persona Más famosa De la historia De la humanidad A lo mejor viene otro En otros años 20 años Hay una nueva red social Y lo parte Pero Hoy por hoy Nosotros vimos Al tipo No jugador A la persona humana Más famosa De la historia De la humanidad Por arriba De la Anaconda Aquella De Newton De Enten De Jesucristo Porque Jesucristo Todo el mundo lo conoce Pero de Michael Jarson Nadie ha llegado A estos niveles Y este tipo Que no se pone a exponerse Porque si él dice Todos para acá Para Madrid Todos van para Madrid Y si él dice Vamos a saltar Todos en el planeta A las 8 Hora Meca Todo el mundo Salta y el planeta Se va por un lado Pero es que no se ha puesto Es que no Cristero no sabe El poder que tiene Él no sabe Aquí la oficialidad La gente Pelagato que dio La noticia esta De la intencional Ahí vamos a ver Las noticias oficiales Que estos pelagatos Escriben tan mal Es que la traducción Se espera que la estrella Internacional y capitán De la selección saudí Al-Nassar Concebe una entrevista De la prensa En la que le abordará Temas actualidad Del fútbol saudí Los motivos De la derrota de Al-Nassar La expulsión En la que sometió El equipo y titular El partido Y otros temas Puede sorprender A los aficionados de deporte Con sus posturas Esa es la oficialidad De este tipo Lo dice este tipo Que cuántos seguidores tiene 18.000 Un tipo ahí Seguro pelagato De esto De De allá Periodista de Miguel Daya Y miren este video Miren Miren Esto no lo va a recibir Cristiano jamás Mira que linda la pancarta Corrupción Y con el 10 de Messi Mafia Y el mundial El AI Y Messi Con los ojos tapados Mira Esto es Esto Messi Jamás Más cristiano Va a recibir un trato Así de los fans Pueden decirle Messi Toda la bobería Que forman esa Para sacarlo de quicio Pero Un cartel con corrupto Broder Un aplauso Para este chamaco Vamos Chamaco Más chamacos Así en México Que sea una cartera Monterrey Que le griten ahí Cristiano Ronaldo 30 veces Y le digan Enano corrupto Enano de todo Lo que le digan Pero caben con él Mediáticamente Duro Broder Monterrey Duro Para que puedan ganar El partido Y si Si les roban El partido Si les roban El partido Salten a la cancha Broder A un espectáculo Porque en ustedes Está que sea viral Esta mierda Si les roban El partido Todo el mundo Salta para la cancha Por los árbitros Para rompan Todos Entren a los vestuarios Formen la locura Que violento Si no pasa algo así No llama la atención Mundial Y entonces Ay si Polémica Ay si Con el mundial Polémica No no Actuar para la cancha Todo el mundo Seca No no Locura Locura Entren a la gasella Conmebol Que se yo Cojan a la gente Cojan los papeles Y presen las rompan No quemen Y maten a nadie Por supuesto Nada Matar Pero Hagan algo Fans Si les roban Hagan algo Con entrar al estadio Tienen Ya con esos espectáculos Se ven las tomas Sin hacerle daño a nadie Sin hacer nada Entran todos mundos de nadito Y se paran en el estadio Y decir Corrupción Corrupción Ya con eso tenemos Para 34 videos Y ya Y ya Aquí tenemos Un periodista Tirándome el retweet Y una página Que Arábica Una página Arábica De espectáculos 124 mil Suscrijentes Retweetando mi noticia Y allá abajo Una pila de locos Mira como este tipo Tiene 65 mil Vistas Otro pelagato Más ahí De no sé dónde También Con 25 mil Gente Allá de la De la pampara Pin para pampara La noticia viral Esta que puse yo El ministro De deporte De Arabia Saudita Me llamó A Cristiano Ronaldo Por la noche Ay 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 Como sea pues La noticia viral Completamente Completamente Dice Rodrigo Góez Siempre veo videos De Cristiano Ronaldo De los partidos que jugó Trabaja para inspirarme En el momento Que marqué el gol Lo que me vino a la mente Fue se hablar al estilo En mi infancia Siempre vio partidos De Cristiano Edi modelo a seguir Mi héroe Siempre es bueno Apreciarlo Un aplauso para Rodrigo Por eso es mi equipo Always No importa que falle La gente Abulándose de rodillos Y ahí Bermaveira Me dio el retweet Me dio el retweet Esta historia De esto hay que verlo En otro video Lo de Lo de Ciro López Con José Pérez Aparte Porque esto no cabe aquí Mira esto Sin ayudita Mira sin ayudita La pampara no prende Mira Sin ayudita Messi Chamaco corrupción Messi Mafia Que clase pancarta Brother Que clase pancarta Porque los anormales La prensa Solamente pone esto Gracias por no rendirte Y ser el sueño Y motivación Y le pone Mira los normalitos Mira los normalitos Messi Son todos típicos iguales Típicos subnormales Así es Diego Río Seguro Aquí tenemos al chamaco Tirando la pampa Los niños no mienten Brother Estos carteles No se los van a ver A ningún otro futbolista En la historia del fútbol A ninguno ¿Por qué? Porque nadie fue tan corrupto Como Messi Va a ser recordado Para todos los Messi Lo ver Para FIFA Para la prensa Pero para la nueva generación Como la persona Más corrupta En el deporte Después de Negreira Messi Cuchitini Donde quiera que fue Robó Y intentó robar Donde quiera que fue Tienen que ayudarlo a ganar Si mañana gana Es porque lo ayudan Yo quiero ver a Messi Mañana meter Hartree legal Y un partido limpio Y meta Hartree Me cae a la boca Y yo tengo que decir aquí Oye Partidazo de Messi La partida Hago un video de Messi Hago un video de Messi Elogiándolo Si Messi Mañana mete Hartree Remonta el solito El partido Que no va a ser remontada Tan histórico Es una con Mebol Contra Montenre Por favor Y sin polémica Sin una roja rara Sin penaltis No pitaba Tranquilo Partido de Hartree Y ya De golazo Como quiera Empujada O como te La necesidad El penalti Penalti Pero dale Messi Hazlo Hazlo No hay Y aquí tenemos Ciro López Ciro López Y bien cuidado Pero bueno Nos quedamos con las pancartas Y con la noticia Del bichardogui Que retumbó el mundo Así que mi gente Esperen Mañana seguro Vienen cosas Cosas más gordas Esto es increíble Broder Increíble Lo del bicho Increíble Lo del bicho Que la cosa se está calentando Los árabes no saben Con quien están jugando Ellos piensan que Que lo pueden pisotear Yo no entiendo Por qué lo quieren pisotear Broder No entiendo En serio Que ganan Con pisotear Las bichos Broder Estás quitándole El público completo A la liga saudita Ya la gente No quiere ver La liga saudita ¿Tú crees que la gente Va a ver al nazar La próxima fecha Sabiendo que ya no está No broder La gente no va a ver Ni mierda Tienen al bicho Triste broder Tienen al bicho Fundido broder Fundido completo broder Lo tienen ya Y lo vamos a Es que Cada vez que a un lugar Es lo mismo Si no es Tejan El otro Con suerte Dejenlo disfrutar El fútbol Y dejen de robarle El píterle normal Pero lo que Habría el bicho Era Ayuditas como el águilar Que la gente Se pone aquí Decir No pío No podemos ser Como los Messi y Lovel Con suerte Cuando a usted Lo ayudan Y le regalan Todo Somos felices No son felices Los del águilar Dígame si están llorando Ellos están llorando Y son felices Y contentos Porque tienen el sistema A su favor Eso es lo que yo esperaba Para Cristiano En el al nazar Digo coño Una liga que nadie la conoce Súper exótica Y nadie Nah broder Se ha convertido En una matita pesadilla Y los Messi y Lovel Quieren que tienen Su razón ellos En verdad ellos saben Coño porque tienen Que robarle Sería bonito para ustedes Que mañana Que Cristiano Pasara en el partido Y hubiera hecho una mierda Y hubiera fallado penales Y el al nazar Hubiera perdido en la cancha Y por culpa de Cristiano Tuvieran así Motivos de burlarse Reírse Que no puede con su vida Pero no brother Le robaron al al nazar Y pa coño Lo impulsan injustamente No pueden debatirlo brother No pueden debatirlo Vayan a progresi choque Progresi suerte De la capital de Madrid Como esta que tengo puesta Bien bonita y bien sabrosa Camisetas del al nazar No olvides de eso De la Eurocopa Bien bonita y bien sabrosa Con la Euro Que tú sabes Lo que va a ser en la Euro Que van a hacer todo lo posible Porque no brille Ahí tenemos toda la pampara En el uso El código de Arlipillo Tiene 12% de descuento Para que la pampara se den educe Código de Arlipillo 12% de descuento Con todas las camisetas nuevas Como la del Bichat Doki Que la tienen por ahí Bien bonita y bien sabrosa Miren que bonitas Las camisetas del Bichat Doki Código de Arlipillo 12% de descuento A suerte de darle like Lo que tú puedas Comida Adóptalo Haz algo Me lo manda por Twitter Grabado Un abrazo automático Brobe Boom A ver que te coge el perro Que la droga La beso Más 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 Más